La Fantástica, la que paga ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4144 de La Fantástica. Sorteo autorizado por edu-suerte en el departamento del Atlántico. Pero presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jarawa, de edu-suerte en el departamento del Atlántico. Y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 4957. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó Girando y Rodando con Supergiros. Actualizando tus datos en la red y realizando giros desde 50 mil pesos, participas en el sorteo de una de las 50 bicicletas y 10 motos que tenemos para ti. Aplican términos y condiciones de vigilado y controlado MinTIC. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota el número 9. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 2956. 2956 es el número ganador de la noche de hoy, 20 de noviembre del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Saludamos de manera muy especial a todos aquellos que nos siguen desde el municipio de Regidor, en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos. No se pierdan un paso más. Noticias ponieważ adeptan los families. Comodidad por abril del lavoro.